Hay buenos días a todo el mundo, que bueno veros hoy por acá, a los ligeros y a los profundos, y a las que ríen hasta rabiar. Hay buenos días a las personas que se han armado de voluntad, que se han peinado y vestido solas, y que le han dicho adiós a Pamá. Hay buenos días que rico veros, con las legañas a pelmazás, con las ojeras de haber dormido, solo seis horas ni un poco más. Hay buenos días mis mañaneros, que de cositas van a pasar, que de intenciones, que de salero, que de proyectos por arrancar. Hay buenos días a Luisa y Luiso, hay buenos días a Barrabás, hay buenos días a Salayuso, que desayune bien sus tostas. Hay buenos días a mis amigos, pero también a quien no me ama. Y hay buenos días al pan de higo, por lo riquísimo que está. Hay buenos días a las abuelas, a esas que nos hacen las croquetas. Y hay buenos días a la rayuela, a quien me pasa el sacapuntas. Y hay buenos días a algunos días a quien anhela, a tener ratitos de libertad. Pero también a quien solo vuela, a y de las nubes quiere bajar. Parapaparapaparapapapa ¡Suscríbete al canal!